Hace días después de unos años Regresé a mi pueblo natal Y me fui a visitar esos campos Donde estaba mi viejo jacal Y el encino donde yo jugaba Solamente yo pude encontrar Y el recuerdo que desde pequeño Mi padre empecé a trabajar Recorrimos juntos los caminos Las veredas y el pastizar Con los bueyes labramos las tierras Las semillas aprendí a sembrar Se miraban olear los trigales Los maizales se oían sonar Se escuchaban los caminos reales Los vaqueros en su galopal De ganado lleno los corrales Cuantas aves miraba a volar Hoy no queda ni casas ni nadie Ya no existe ni un camino real Ya no suelen pasar los arrieros Ni los perros se oyen ladrar Los caminos también se perdieron Pocas aves se miran volar En el encino tengo mis recuerdos De una infancia que no volverá Por sus sombras que fueron mi cuna Esos campos me hicieron soñar Y esas noches serenas de luna En mi mente por siempre estarán Otros vientos desviaron mi rumbo No por eso te voy a olvidar De tus ramas colgué mi columpio Bellos tiempos de felicidad Volveré a mi perruño querido Como vuelve el águila real